Ritmo Belli Ritmo Belli Dime dónde están los gatos, brujas y serpientes que bailaban en tu habitación Dime dónde quedó la magia y el calor, la voz maldita que un buen día a ti y a mí nos arrastró Alma de ochentas quiero estar junto a ti, el desierto ha venido hoy aquí Sabes bien que los tiempos no volverán, pero no te pierdas, pero... Alma de ochentas quiero estar junto a ti, necesito que regreses hoy aquí Todo pierde y ha sentido en estos jodidos tiempos que nos tocan por venir Hay un ritmo que golpea a la hora del vampiro cuero y cruz En una noche cualquiera, una canción llena de luz Hay un secreto escondido, a la orilla del río canta un blues Una chica de colores que seguro eras tú Dime dónde están los gatos, brujas y serpientes que bailaban en tu habitación Dime dónde quedó la magia y el calor, la voz maldita que un buen día a ti y a mí nos arrastró Alma de ochentas quiero estar junto a ti, el desierto ha venido hoy aquí Sabes bien que los tiempos no volverán, pero no te pierdas, pero... Alma de ochentas quiero estar junto a ti, necesito que regreses hoy aquí Todo pierde y ha sentido en estos jodidos tiempos que nos tocan por venir Alma de ochentas... Los tiempos no volverán, alma de ochentas necesito Alma de ochentas... 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 Gracias por ver el video